Toda esta historia comenzaría después que el Saiyajin Goku haya exterminado a Omega Sharon con la Super Genkidama. Goku después de ver como casi muere en la batalla que sin la ayuda de la Genkidama no hubiera podido vencer a Omega Sharon este había tomado una decisión, una decisión que cambiaría el rumbo de su poder. Goku había decidido entrenar en la habitación del tiempo durante dos días para obtener resultados diferentes. Ahora nos situamos en la casa de Goku. Milk, debo decirte que iré a entrenar en la habitación del tiempo durante dos días, quiero volverme fuerte para no depender de las esferas del dragón, recuerda que estas ya no pueden ser usadas, además con este cuerpo pequeño no puedo conseguir un trabajo, pero te prometo que este será el entrenamiento final, diría Goku con una gota de sudor. Está bien Goku, este será el entrenamiento final y después de eso trabajarás como agricultor ya que ahora que eres pequeño no podrías obtener un trabajo, también pasarás tiempo con tus hijos, diría Milk dejando sorprendido a Goku. Milk te sientes bien, diría Goku. Goku ve a entrenar antes que cambie de opinión, diría Milk. Goku no diría ni una sola palabra más y este usando la teletransportación aparecería en el templo donde habita Dende. Señor Goku veo que viene de visita, diría Dende. Hola Dende, vengo a decirte que entrenaré en la habitación del tiempo durante dos días, diría Goku. Goku. Claro Goku, la habitación del tiempo ya fue construida y está lista para ser usada, recuerda que solo puedes permanecer en un periodo de dos días, si te pasas más de dos días la puerta de la habitación del tiempo desaparecerá, diría Mr. Popo. Goku solo asentiría y este entraría en la habitación del tiempo. Vaya, esta dimensión es diferente, la gravedad es el doble de la antigua habitación. Bien, es hora de entrenar y superar el poder del Super Saiyajin 4, diría Goku seriamente. Desde esos acontecimientos el Saiyajin Goku llevó a cabo un entrenamiento diferente a todo lo que se ha visto. El Saiyajin se autolanzaba poderosos Kamaha con el poder del Super Saiyajin 4 y este intentaba detenerlos solo en su estado base. Goku estaba en aprietos y este con todas sus fuerzas en su estado base trataba de detener el poderoso Kameha del Super Saiyajin 4. Todos los músculos del Saiyajin se desgarraban y este aún seguía deteniendo el ataque hasta que este mismo estallaría llevándose todo a su paso y dejando en pésimas condiciones a Goku. Vaya eso si que fue intenso, un poco más y casi muero, aún así tengo que incrementar mi fuerza en estado base, se diría Goku mientras con dificultad iba a reponer energías. Mientras tanto afuera de dicha dimensión. Vegeta dejaría de sentir el ki de Goku y este se preguntaba dónde se podría encontrar. Ese insecto de Kakaroto debe estar entrenando en la habitación del tiempo, parece que después de todo se dio cuenta que sin la Genkidama no hubiera podido vencer a ese dragón, si ese es el caso yo también entrenaré en la máquina de gravedad para superar a Kakaroto, se diría Vegeta seriamente. Los meses iban pasando en la habitación del tiempo y Goku cada vez iba incrementando su poder base hasta el punto que era capaz de resistir un ataque del Super Saiyajin 4 pero aún no era capaz de contraatacarlo. He aumentado mi poder base tan increíble, soy capaz de resistir toda esa magnitud de poder pero esto aún no es suficiente, ahora solo queda romper los límites del Super Saiyajin 4, ya solo me quedan 20 días, se diría Goku seriamente. El Saiyajin se pondría a meditar durante 15 días obteniendo grandes resultados. Bien es hora de probar mi nuevo poder, fueron las palabras de Goku y un enorme rugido de Ozaru recorrería en toda la dimensión. Goku se había transformado en Super Saiyajin 4 obteniendo un gran poder que haría temblar todo a su alrededor. Aún me falta mejorar, diría Goku. Ya solo quedaban horas para que se completaran los dos años de entrenamiento sin embargo Goku se encontraba muy agotado decidiendo este tomar una siesta. Las horas pasarían y Goku había despertado. No logré lo que en verde quería, pero tengo que salir de este lugar, creo que no fue lo suficiente, diría Goku y este al salir de la habitación se llevaría una sorpresa, la puerta la cual conectaba la tierra y esta dimensión ya no se encontraba. El Saiyajin se encontraba impactado ya que sabía que se encontraba atrapado y ya no podía depender de las esferas del dragón. Estoy seguro que incrementando mi poder podré abrir una brecha dimensional, se diría a Goku seriamente para de inmediato transformarse en Super Saiyajin 3. Goku de un fuerte grito incrementaría su poder descabelladamente provocando que toda la dimensión tiemble ante su poder. Goku vería que no funcionaba y este accedería al Super Saiyajin 4 sin embargo daría el mismo resultado. ¿Qué rayos está pasando? Esto debería de funcionar, esto mismo hicieron Goten y Trunks. Maldición la única manera será que me vuelva más fuerte, estoy seguro que encontraré una forma de salir de aquí. Por ahora la única solución que tengo es entrenar hasta volverme más fuerte, fueron las palabras de Goku quien se encontraba muy decidido. Los años en la habitación del tiempo iban pasando y en la tierra habían pasado 10 días desde que Goku se quedó encerrado en la habitación del tiempo, los amigos de Goku y familia no encontraban la solución para sacar a Goku de dicho lugar. Kakaroto regresará muy pronto, de eso estoy seguro, lo hará tarde pero sé que volverá, por eso yo también me volveré más fuerte, diría Vegetta cruzado de brazos. Mientras que Milk estaba muy triste ya que posiblemente nunca volvería a ver a Goku. Tranquila mamá, estoy seguro que mi padre regresará muy pronto, diría Gohan. Así es madre, además también nos tienes a nosotros, diría Goten aunque extrañaba a su padre. Por ahora tendremos que seguir con nuestras vidas, sé también que Goku no nos abandonará y hará todo lo posible para regresar, diría Bulma. Desde esos acontecimientos la familia y amigos de Goku siguieron con sus vidas y Goku en la habitación del tiempo con cada pasar de los años se iba volviendo cada vez más fuerte. En la tierra habían pasado 10 años y en la habitación habían pasado 6.650 años. Rayos, cuánto tiempo llevo aquí, según mis cálculos han pasado más de 6.000 años, pero lo extraño es que no he muerto de hambre ni tampoco de vejez, qué rayos me está pasando, me he vuelto de nuevo adulto pero aún así no vejezco, yo tengo que salir de aquí, ya no quiero estar aquí, tengo suerte de no haberme vuelto loco, qué paso con mis amigos y familia, se diría Goku apretando los puños. 5 años antes en la tierra. Un Saiyajin con un poder nunca antes visto había aparecido en la tierra, ese Saiyajin venía acompañado de una Kaioshin, esa Kaioshin era la madre de ese Saiyajin, sin embargo ese Saiyajin se hacía llamar Saiko el hijo de Goku, no obstante el Saiyajin Saiko acabó con la vida de Trunks a sangre fría lo que provocó la ira del Saiyajin Vegeta, quien exterminó a la madre de ese Saiyajin sin embargo no pudo contra el poder de Saiko. ¿Eres basura Vegeta? Creí que me ibas a dar más pelea, pero no fue así, incluso mi medio hermano Gohan me dio más pelea pero solo. Dime dónde se encuentra mi padre, acabaré con él para tomar su lugar como el ser más fuerte de todo el universo, si cooperas conmigo asesinaré a tu familia muy rápido y sin dolor, pero si no me dices dónde se encuentra verás con tus propios ojos la muerte de tu familia y cómo destruyo este planeta, diría Saiko malvadamente. Gohan quien había obtenido el Super Saiyajin 4 al ver a morir a su hermano Goten este a una gran velocidad se iría contra Saiko, sin embargo Saiko con una potente ráfaga de ki lo dejaría fuera combate. ¿Lo ves Vegeta? Todos ustedes son basuras, así que será mejor que hables, no me obligues a preguntártelo de nuevo, diría Saiko. Karkaroto no se encuentra en la tierra, lo más probable es que cuando regrese acabará contigo, él se encuentra en una dimensión donde nunca serías capaz de acceder a ella, pero te puedo asegurar que volverá y te hará pedazos, diría Vegeta. Lo daré por muerto, ahora el universo es mío y nadie se interpondrá en mis planes, diría Saiko y este se elevaría al cielo creando una gigantesca y poderosa supernova. Saiko con una sonrisa malvada arrojaría el ataque hacia el núcleo de la tierra. Maldición, Bra, Bulma y Trunks, lo siento, fueron las palabras de Vegeta y este vería como Saiko salía del planeta y este mismo se comenzaba a destruir poco a poco. Para suerte de Vegeta, Shin aparecería frente a él y este haría la teletransportación, llevándose a Vegeta quien fue al único que pudo salvar. Todo el planeta era sucumbido por la explosión. Mientras tanto Shin y Vegeta aparecerían en el planeta sagrado. Regresando a la actualidad, me pregunto qué estará pasando en la tierra, ya debieron haber pasado muchos años desde mi ausencia, se diría Goku. No obstante Goku escucharía una voz en su interior. Shenlong acaso eres Pu, diría Goku sorprendido. Así es Goku, si te preguntas por qué estoy en tu cuerpo es sencillo, cuando quedaste inconsciente en la batalla contra Omega, Sharon las esferas del dragón entraron en tu interior, eso quiere decir que yo también, eres el nuevo guardián de las esferas del dragón, es por eso que no has muerto, tienes vida eterna, diría Shenlong dejando sin palabras a Goku. Si estabas aquí porque no me hablaste antes, con tu ayuda hubiera podido salir de aquí, diría Goku. Muy fácil Goku, necesitabas un gran poder para provocar que yo despertara, incluso eres mucho más fuerte que un dios, diría Shenlong. Más fuerte que un dios, te refieres a Kaiosama y los Kaiosines, diría Goku. Claro que no Goku, lo sabrás muy pronto pero por ahora el mundo exterior necesita tu ayuda, hace 5 años allá afuera apareció un enemigo muy poderoso, es mejor que lo veas con tus propios ojos y con el transcurrir de tu camino sabrás los orígenes del universo, pero por ahora debemos fusionarnos, diría Shenlong. Goku al escuchar tal revelación este solo, pondría un rostro serio y asentiría. Entonces una intensa luz rodearía a Goku, dando a revelar una nueva apariencia y poder escalofriante. Esta es tu nueva forma Goku, ahora eres un semi dios, posees el ki divino, tu nueva forma es conocida entre los dragones como Super Saiyajin Omega, diría Shenlong. Gracias Shenlong, es hora de probar mi nuevo poder contra ese enemigo, diría Goku seriamente y listo para salir de dicha habitación. Goku finalmente saldría de la habitación del tiempo, sin embargo para no llamar la atención, optó por usar su estado base y disminuyó su ki lo más que pudo. ¿Qué demonios? Aquí no hay nada, solo muchos escombros flotando en todo el espacio, se diría Goku sorprendido. Tal como te lo dije Goku, un enemigo que está fuera de mis conocimientos destruyó la tierra, diría Shenlong desde la mente de Goku. ¿A qué te refieres con que está fuera de tus conocimientos? Dime Shenlong que sabes sobre toda la humanidad, diría Goku. Supongo que es hora de que lo sepas, estamos en el universo 7, donde tiene el control el dios de la destrucción, un dios con un poder impresionante, diría Shenlong con mucha seriedad. Un dios de la destrucción, Kaiosama nunca me dijo acerca de eso, supongo que me lo ocultó, pero si es tan poderoso acaso él fue quien destruyó la tierra y si estamos en el universo 7, eso quiere decir que hay más universos y más dioses de la destrucción, acaso no es así, diría Goku. Veo que eres muy astuto Goku, parece que tu capacidad cerebral aumentó mucho, pero estás en lo cierto hay más universos y más dioses de la destrucción, sin embargo ningún dios de la destrucción destruyó tu planeta, como te lo dije yo se acerca de todo el multiverso y cualquier ser que hizo esto debe ser de alguna línea temporal u otra dimensión, diría Shenlong seriamente. Ya veo, entonces cuántos universos existen y cómo puedo viajar en líneas temporales, diría Goku seriamente. Actualmente existen 12 universos, custodiados por 12 dioses destructores y 12 ángeles, sin embargo viajar entre dimensiones, universos o universos paralelos podrías saberlo hablando con las deidades supremas, conocidas como los ángeles y el propio rey del todo, diría Shenlong. Goku al escuchar tal revelación asimilaría todo con calma y sabría que tendría que encontrar respuestas con el pasar del tiempo. Ya veo, así que la deida más suprema es un rey del todo, muy interesante, pero ahora tengo que encontrar a Vegeta, puedo sentir su ki no muy lejos de este lugar, diría Goku mientras llevaba sus dedos a la frente para usar la teletransportación. Goku sentiría el aumento del ki de Vegeta y este aprovecharía la oportunidad, Goku desaparecería yendo al origen del ki de Vegeta. Mientras tanto, Vegeta se encontraba entrenando por parte del viejo Kaioshin, Vegeta estaba entrenando arduamente para poder aceptar el reto del dios destructor Vils, sin embargo no solo había entrenado psicológicamente sino que también físicamente con el ángel del dios destructor Vils. No obstante un fuerte ki llegaría al planeta sagrado llamando la atención de todos los que se encontraban en el ya mencionado. Parece que tenemos visita, diría Luis. Ese ki no puede ser, ese ki es de Kakaroto, diría Vegeta y este de inmediato abriría los ojos. Atrás de todos los presentes se encontraba Goku. Veo que te encuentras con un ángel y has estado entrenando en este planeta ya que puedo sentir que tu ki no es como cuando enfrentamos a Vegas Sharon, diría Goku con una sonrisa viendo a Vegeta. Kakaroto, como rayos saliste de la habitación del tiempo y como aún sigues con vida, diría Vegeta impactado. Así que tú eres el Saiyajin que derrotó a Frecer en el pasado, veo que escondes un ki que no es normal, diría Luis. Y tú debes ser el ángel del dios destructor Vils. Debo decir que tu ki es sorprendente incluso más que el dios de la destrucción Vils, diría Goku con una pequeña sonrisa. Oye Goku, deberías demostrar un poco de respeto. El ángel Luis y el dios de la destrucción Vils son las deidades más poderosas de este universo. Incluso Frecer y su hermano luchando juntos no pudieron derrotar al señor Vils, diría el viejo Kaioshin. Lo sé perfectamente viejo, pero aún así dices que Frecer y su hermano enfrentaron a ese tal Vils. Dime una cosa como Frecer volvió a la vida y como es que tiene un hermano, aún siguen con vida, diría Goku seriamente. Resulta que Kohler el hermano del insecto de Frecer lo trajo de nuevo a la vida. Fue cuando enfrentamos a Majin Buu, pero ahora trabajan para el señor Vils, ya que les perdono la vida, diría Vegeta. Ya veo, pero no estoy aquí por eso, diría Goku y de inmediato pondría un rostro serio. Vegeta también se pondría serio ya que sabía a lo que venía todo esto. Dime Vegeta, como rayos sobreviviste a la destrucción del planeta tierra y quien fue el que aniquiló a todos nuestros amigos, diría Goku seriamente. Sobreviví por la ayuda de Shin, pero quien aniquiló a todos nuestros amigos y destruyó el planeta, fue un sujeto que se hacía llamar Saiko, venía en busca de Ti Kakaroto, Gohan, Goten, Trunks, Piccolo y yo nos enfrentamos a ese sujeto, sin embargo nos derribó de un solo golpe, su fuerza no tenía comparación, estaba a un nivel que nunca antes me había enfrentado, sin embargo antes que ese insecto destruyera la tierra mencionó que tú eras su padre, diría Vegeta seriamente. Goku al escuchar tal revelación quedaría impactado ya que nunca habría estado con otra mujer que no sea Anik. Oye Goku acaso le pusiste los cuernos a tu esposa, diría el viejo Kaioshin. Esto debe ser imposible, ese tal Saiko se debió haber confundido, diría Goku. Eso yo lo veo imposible Kakaroto, Saiko era muy pareció a ti, además escuché que dijo que su madre y tú se conocieron en el planeta Namek en el enfrentamiento contra Frecer, diría Vegeta seriamente. Maldición no puede ser ella, ahora lo recuerdo pero no puede ser ella la madre de Saiko, cuando acabe con Frecer al planeta, le quedaban minutos para que explotara, sin embargo busqué naves pero no tuve éxito, todo estaba perdido para mí hasta que escuche una voz en mi mente, me dijo que me salvaría la vida a cambio de un favor. Yo acepté y luego pude ver como iba yo desapareciendo de ese planeta, parece que esa mujer me teletransportó al planeta Yadrach. Antes que me desmayara pude ver la silueta de ella, no la recuerdo muy bien ya que todo está nublado en mi mente, pero su cabello era blanco y no podía sentir su ki, diría Goku seriamente. Así que se trata de alguien que posee ki divino, esto es interesante, diría Luis. Imposible en este universo no existen diosas, diría el viejo Kaioshin. Se debe tratar de una diosa de otro universo, diría Vegeta seriamente. Eso es imposible, no existe ninguna diosa destructora con el cabello blanco ni siquiera una Kaioshin, diría Luis. Ya veo, se debe tratar de lo que dijo Shenlong, un universo paralelo a una dimensión alterna, se diría Goku en sus pensamientos. Cuando encuentres a Saiko lo haré ver el propio infierno, no importa si es en realidad tu hijo Kakaroto, he entrenado durante todos estos años para vengar a Bulma, Trunks y Abra, diría Vegeta seriamente. Veo que te has vuelto extremadamente fuerte Vegeta, diría Goku. Veo que no soy el único, pero dime Kakaroto como sobreviviste miles de años en la habitación del tiempo, diría Vegeta seriamente. Es una larga historia Vegeta, pero fue ayuda de Shenlong, diría Goku. Así que era eso, es por eso que puedo sentir una energía en tu interior, el ki de un dios y el ki de un dragón, diría Luis. Mientras tanto en un multiverso paralelo, aún no puedo creer que Goku estuviera encerrado en esos tipos de dimensiones, acaso está muerto, sin embargo por alguna extraña razón, puedo sentir su espíritu de nuevo, lo más posible es que esté con vida y haya logrado salir de esa dimensión, diría la reina del multiverso paralelo. Madre es verdad, no puedo creer que sienta su ki desde esta distancia, posee un ki muy extraño y puedo ver que realmente se ha vuelto muy poderoso, diría Saiko seriamente. Tengo que traerlo a este multiverso, Goku tiene una capacidad y potencial más impresionante que un dios supremo, con uno de mis entrenamientos puede alcanzar un nivel apocalíptico tal como tu Saiko, con ayuda de mi querido Goku hay posibilidad de tomar el puesto de mi padre, el dios creador, diría la reina Nehan. Deberíamos mandar a uno de nuestros guerreros más poderosos para traer a mi padre, diría Saiko. Tienes razón Saiko, pero estoy segura que un guerrero no bastará, aún no sabemos cómo sobrevivió en esa dimensión y estoy segura que no vendrá a este multiverso a las buenas, tendremos que usar la fuerza, no importa cuántas escorias mueran pero la prioridad es traer a mi querido Goku, diría Nehan con una sonrisa malvada. Estoy de acuerdo con eso madre, dime que guerreros irán tras por mi padre, diría Saiko. Meerus, llama a Hades y a Kratos, esta tarea la realizarán ellos para poder verlos en acción, si son aún dignos de estar en este bello multiverso, diría Nehan seriamente. Como usted diga reina Nehan, en este momento serán informados, diría el sacerdote de la reina Nehan llamado Meerus. Después de algunos minutos Hades y Kratos, llegarían donde se encontraban Saiko y Nehan, ambos demonios se inclinarán ante ellos. Reina Nehan, ¿a qué se debe su petición? diría Hades. Resulta que el padre de mi hijo se encuentra en el multiverso de mi hermano Seno-sama, esta tarea que tengo para vosotros dependerá que tan poderosos son en realidad, tendrán que luchar con el padre de Saiko llamado Son Goku, no lo matarán solo tendrán que traerlo ante mí, diría Nehan seriamente. ¿Qué acaba de decir? El padre de Saiko, si Saiko es así de fuerte al igual que la reina Nehan, no hay duda que el padre de Saiko sea mucho más fuerte que el propio Saiko, si es verdad esta misión es algo suicida pero no tenemos otra alternativa, nunca hay que contradecir a la reina Nehan, ya que sería un apocalipsis hacerla enfadar, se diría Kratos en sus pensamientos. Reina Nehan, solo por curiosidad que tan poderoso es el padre de Saiko, diría Hades. Esa es una excelente pregunta, lo averiguarán por su cuenta, solo que no deben llamar la atención de mi hermano, ya que mi padre podría ser informado acerca de esto y sería un problema para mí y no les conviene que me tengan de enemiga, diría Nehan con un rostro serio. Como usted orden reina Nehan, con su permiso nos retiramos, diría Kratos con una reverencia junto a Hades. Mientras tanto en el multiverso de Senosama. Bien Kakaroto, muéstrame los resultados de estar tantos años en la habitación del tiempo y yo te mostraré los resultados de entrenar con un ángel, diría Vegeta y este de inmediato accedería al Super Saiyajin Dios provocando que el planeta sagrado comience a retumbar. Así que posees el ki de un dios, debo decir que estoy sorprendido Vegeta, pero ahora es mi turno, esta es el poder de un super mortal, diría Goku y de inmediato accedería al Super Saiyajin 4 mostrando un poder sorprendente que se sentía en todo el universo. Pero que demonios, diría Vegeta y una potente ráfaga de viento provocaría que este sería arrastrado. Whis y el viejo Kaioshin estaban realmente sorprendidos. Este es el poder de un super mortal, es increíble que un Saiyajin obtenga tanto poder, el señor Bills ya se debió percatar de este gran ki, estoy seguro que el señor Bills debe estar intrigado y emocionado por este ki, es mucho más fuerte que Vegeta usando su forma final, es muy poderoso sin ser entrenando por ningún ángel, diría Whis seriamente. Todo el planeta sagrado retumbaba por los grandes poderes de ambos Saiyajines, por todo el lugar recorrerían enormes tornados y relámpagos, caían en todo el campo de batalla, Whis usaría una barrera para proteger al viejo Kaioshin. Es cierto que Kakaroto tiene un gran poder, es más fuerte como el Super Saiyajin Ruro quizás más, es verdad que estuvo miles de años en la habitación del tiempo, pero esta es la diferencia de entrenar en la habitación del tiempo que entrenar con un ángel, tiene un gran poder sin usar el ki de un dios, me pregunto si Kakaroto superó los poderes del Super Saiyajin 4, se diría Vegeta. Bien Vegeta, muéstrame todo tu poder, sé que has estado esperando esta batalla durante mucho tiempo, ahora muéstrame los resultados de entrenar con el ángel del dios de la destrucción, diría Goku en en pose de batalla. Me parece justo Kakaroto, ahora prepárate que estoy dispuesto a luchar en serio, diría Vegeta seriamente. Parece que Vegeta finalmente usará el Super Saiyajin Blue, diría Whis. Vegeta aún con esa transformación no es capaz de hacerle frente al señor Bills, no es así Whis, diría el viejo Kaioshin. Whis solo asentiría pero tenía curiosidad, hasta dónde podría llegar el poder de Kakaroto, si en verdad era más fuerte que un dios de la destrucción. Los escombros comenzarían a elevarse y una fuerte ráfaga de viento arrasaría con todo a su paso, el poder de Vegeta no dejaba de crecer y su aura poco a poco iba cambiando al igual que el brillo en sus ojos. Su ki se está multiplicando más de cinco veces, hará otra transformación sin duda, parece que el ki de un dios cambia por completo el poder del adversario, se diría Goku seriamente. Así es Goku, esa transformación es conocida como el Super Saiyajin Blue, aumenta mucho más fuerza, sin embargo el Super Saiyajin Dios es mucho más veloz, diría Shenlong desde la mente de Goku. Finalmente Vegeta se había transformado en el Super Saiyajin Blue. Bien Kakaroto, este es el poder de un Super Saiyajin Blue, diría Vegeta seriamente. La verdad Vegeta estoy sorprendido, veamos que tanto has mejorado en estos largos años, diría Goku mientras aumentaba una pequeña parte de su poder. Mientras tanto, puedo sentir de nuevo ese gran poder, al parecer el otro ki es de Vegeta, me pregunto que estará pasando en ese planeta, sin embargo también puedo sentir el ki de Whis, pero quien rayos es ese sujeto que desprende un ki muy alto, está al nivel de Vegeta y su ki es mortal, parece que es un super mortal, se diría vil seriamente. Ahora nos situamos más allá de todo lo existente. El dios creador, el más poderoso de toda la vida, existe y nunca antes visto por ningún dios o ángel, se encontraba en un lugar totalmente desconocido. Con que Son Goku, nunca antes había visto un Saiyajin como él, posee tres tipos de ki, el de un dragón, el de un dios y el de un mortal, parece que es poseedor del poderoso dios Super Saiyajin Omega, sin embargo su rostro y su ki es muy parecido al de Psycho, que rayos está pasando, tendré que averiguarlo, diría una voz desconocida. Mientras tanto, estamos a minutos de llegar Reina Nean, puedo sentir el ki del padre de Psycho muy cerca, pero también puedo sentir el ki de un ángel cerca de él, diría Kratos telepáticamente. Lo mejor será neutralizar al ángel ya que, si lo desaparecen llamarán la atención de mi hermano Zen o Sanma, pero los testigos los desaparecen, diría Nean seriamente. Reina Nean llevaremos de vuelta al padre de Psycho cueste lo que cueste, diría Hades telepáticamente. Bien, será mejor que no fracasen en esta misión, porque yo misma los destruiré a ustedes, diría Nean telepáticamente y con un rostro serio. Mientras tanto, madre que tan segura estás de lo fuerte que es mi padre, en ese multiverso no existen sujetos poderosos, incluso los Saiyajines de ese multiverso son patéticamente débiles, diría Psycho. No estoy tan segura Psycho, pero tuve un mal presentimiento, probablemente Goku haya logrado obtener el Super Saiyajin Omega, el de la leyenda que se obtiene por un ritual con un dios dragón. Si tu padre posee esa transformación, podría ser imparable incluso para los mismos ángeles supremos, ya que esa transformación va en aumento, mientras más aumenta su furia más poder obtiene, es por eso que lo necesitamos, diría Nean seriamente. No importa si mi padre es un peligro para nuestros planes, pero con su ayuda podemos derrotar al dios creador, pero aún reservó el poder del ultra instinto, diría Psycho seriamente. Regresando al multiverso de Zenosama, Goku y Vegeta se encontraban luchando a gran velocidad por todo el planeta, incluso llegaban hasta la atmósfera del planeta, con cada puñetazo que se impactaba destruían todo a su paso, incluso la vegetación estaba siendo dañada al igual que los mares, Vegeta comenzaba a sentir el agotamiento que le causaba el Super Saiyajin Blue al no usar el máximo potencial y Goku tenía su energía muy estable en la batalla. Ambos Saiyajines aumentarían mucho más su poder y a una increíble velocidad se irían en contra, antes que impactaran sus puños estos serían detenidos por Whis, el impacto provocaría una enorme ráfaga de viento y Whis sentiría el gran poder que Goku ocultaba en su interior al hacer contacto con él. Pero que demonios, nunca antes había sentido algo así, en su interior esconde un gran poder, el guerrero que podría superar a los mismos ángeles, este Saiyajin es realmente poderoso y se contuvo en la pelea contra Vegeta, se diría Whis seriamente. Insecto parece que fue un empate, diría Vegeta quien había regresado a su estado base. Parece que si Vegeta, pero estuvimos a punto de destruir este planeta si no hubiera sido por Whis, diría Goku quien también regresaría a su estado base. No obstante algo pasaría de repente. Dos presencias muy poderosas estremecerían el planeta, dos Kis muy poderosos habían llegado al planeta. Pero que, nunca antes había sentido un gran Ki, diría Vegeta impactado. Un portal se abriría frente a Goku y los demás. Son dos Kis muy poderosos Goku, no te confíes ya que podrían herirte de muerte, diría Shenlong desde la mente de Goku. Lo sé Shenlong, estoy muy emocionado ya que poseen un Ki mucho más grande que Whis. Finalmente después de tantos años tendré una batalla de verdad, usando más de mi poder, sin embargo luchar con ambos se volverá un problema, pero estoy seguro que podré controlar esta batalla. Pero dime Shenlong que sabes acerca de estos sujetos, diría Goku telepáticamente. No encuentro información sobre estos tipos, pero lo que te puedo decir es que estos sujetos no pertenecen a este multiverso, tal vez ellos sean la respuesta que estás buscando acerca de Saiko, diría Shenlong telepáticamente. Goku no diría nada y este comenzaría a caminar al igual que Vegeta. Así que tú eres un Goku, no es personal pero tengo que llevarte con nosotros. Es mejor ahorrarnos problemas y nadie saldrá lastimado, diría Hades con una sonrisa. Así es, mi colega tiene razón, pero no podemos darnos el lujo que el ángel se interponga aunque eso no esté permitido en este multiverso, ahora desaparezcan, diría Kratos y este extendería su mano, haciendo desaparecer a Uisi y al viejo Kaioshin hacia otro planeta. No se preocupen por sus amigos, estarán bien, diría Hades. Escúchame Vegeta, será mejor que te vayas de este planeta, yo me encargaré de esto, puedo decir que son más fuertes que un ángel, además estos sujetos deben saber dónde se encuentra Saiko, diría Goku seriamente. Pero que dices insecto, estos insectos nos superan a ambos en poder, acaso tratas de decir que eres más fuerte que yo y si dices que saben dónde puede estar el insecto de Saiko lo hará mucho más interesante, el momento en que cobré mi venganza, diría Vegeta quien comenzaba a liberar poder. Piensas que con esa patética energía podrás derrotarnos, diría Hades mirando fijamente a Vegeta. Ya lo comprobaremos insecto, diría Vegeta seriamente. Así que saben quién soy, parece que ustedes no son de este multiverso, ¿no es así? Diría Goku seriamente. Parece que posees mucha información pero acertaste, pero no te puedo contar nada más ya que solo te llevaremos con nosotros. No me obligues a acabar con la vida de tu amigo, diría Kratos seriamente. Insectos, creen que pueden subestimar el poder del príncipe de los Saiyajines, haré que se traguen sus palabras, gritaría Vegeta y un enorme poder haría retumbar todo el planeta. Vegeta se había transformado en Super Saiyajin Blue, sin embargo este no dejaba de aumentar su poder hasta el punto que su musculatura aumentaría, un brillo azul saldría de sus ojos y el aura se haría más potente. Finalmente Vegeta había accedido a su transformación final conocida como Super Saiyajin Blue Evolution. Así que Vegeta escondía más poder, tal como me lo imaginé, se diría Goku. Sin embargo el poder de Vegeta no inmutaría a los demonios. Tu poder es muy bajo para luchar contra nosotros, diría Aedes arrogantemente. Si quieres incrementar tu poder hazlo de esta manera, gritaría Kratos y con un poder impresionante haría retroceder a Vegeta. El poder de Kratos creaba muchos huracanes y cambiaría totalmente el clima del planeta. Estos sujetos son realmente poderosos, Kakaroto tenía razón, tiene un ki muy poderoso, ni el señor Bills podría contra ellos. Estos insectos están a otro nivel, se diría Vegeta mientras una gota de sudor recorría su frente. Entonces el ki de Aedes también se incrementaría mucho más provocando muchas ráfagas de viento. Estoy listo para luchar, según he escuchado eres más fuerte de lo que creo, diría Aedes. Bien estoy listo, ahora es mi turno, diría Goku seriamente. Entonces Goku comenzaría a incrementar su poder de una forma bestial que haría retumbar todo el universo. Gracias. 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 Taillajin se resistió lo suficiente pero ahora mostrémosle a la reina Nean que no somos basuras que superamos el nivel de todos los ángeles de este multiverso diría Hades quien elevaría su poder al máximo desprendiendo una aura asesina bien Hades entonces terminemos con este trabajo lo antes posible diría Kratos quien comenzaba a liberar una gran cantidad de ki mientras tanto escúchame Goku tienes que terminar con esto lo antes posible ya que los dioses de la destrucción vendrán a por ti intentarán acabar contigo ya que tu transformación es increíblemente poderosa y peligrosa según cuenta la leyenda aquel Saiyajin que obtenga el poder omega se convertirá en el exterminador de dioses y será imparable entonces intentarán acabar contigo antes que desarrolles toda la capacidad de un Saiyajin omega dirías Shenlong seriamente maldición Shenlong debiste decirme esto antes porque hasta ahora cuando acabe con estos tipos tendré que disminuir Miki todo lo que pueda diría Goku basta de charlas Saiyajin Goku diría Hades quien a una increíble velocidad se colocaría frente a Goku con una potente patada Kratos haría lo mismo y este se colocaría atrás de Goku con un poderoso puñetazo sin embargo para su mala suerte la velocidad de Goku estaba a otro nivel y esto solo golpearía en una réplica Goku sin decir una palabra este aparecería en medio de ambos Goku con una velocidad imprevisible golpearía con una fuerte patada a Hades enterrándolo en todos los escombros y con super puñetazo mandaría a Kratos hacia donde salía toda la lava cada vez el planeta se iba consumiendo por la lava y todos los escombros se elevaban Mientras tanto en el palacio del rey del todo Daishinkan que pasa con el sujeto que posee ese poder que puso a temblar a todos los universos diría Senosama seriamente Rey del todo Senosama ese Saiyajin posee un poder apocalíptico que está en desarrollo he enviado a todos los dioses de la destrucción al universo 7 pero porque aparece hasta ahora ese Saiyajin después de tantos años diría Daishinkan escúchame claramente Daishinkan dile a los dioses que se retiren según los relatos de mi padre aquel Saiyajin que obtenga el poder omega será tan imparable que incluso los reyes del todo no podrán detenerlo si los dioses de la destrucción van hacia ese universo serán evaporados además siento dos presencias más poderosas que un ángel incluso tú luchaste en el pasado con el Saiyajin omega y comprobaste el gran poder de ese Saiyajin diría Senosama seriamente pero que es verdad me enfoque tanto en ese Saiyajin que no pude detectar esas dos presencias además he cometido un error el Saiyajin omega es verdaderamente peligroso diría Daishinkan seriamente diles a los dioses de la destrucción que se retiren veré qué pasa entre esa batalla si el Saiyajin hace algo perverso mandaré a mis guardianes conocidos como las manos de dios aún así esas dos presencias quienes pueden ser y de dónde vienen diría Senosama seriamente mientras tanto en el multiverso de Nehan finamente Goku ha desatado la fuerza del Super Saiyajin omega al parecer está muy por arriba de Kratos y Hades diría Nehan veo que mi padre es realmente poderoso está humillando a Kratos y Hades juntos incluso puede que mi padre esté a mi nivel pero madre creo que querías que lo trajeran hasta acá no es así diría Saiko así es Saiko pero no pensé que Goku pudiera usar dicha transformación en un gran desarrollo Hades y Kratos estarán en el otro mundo en unos minutos pero creo que Senosama ya se debió haber percatado de la presencia del Super Saiyajin omega y sin duda alguna mi padre también lo sabe diría Nehan seriamente dime una cosa madre yo puedo obtener esa transformación diría Saiko seriamente no Saiko ya que el Saiyajin omega solo lo hereda un Saiyajin por generación en el pasado fue un Saiyajin cuyo poder rivalizaba con el ángel supremo del multiverso de mi hermano pero este Saiyajin apenas había despertado dicha transformación y fue aplastado por el poder de Daishinkan muy fácilmente pero Goku es diferente puedo sentir que esconde más poder del que esperamos diría Nehan mientras tanto en el multiverso de Senosama rey del todo los dioses de la destrucción se han retirado tal como dijo diría Daishinkan excelente trabajo Daishinkan ahora esperaremos los resultados de esa batalla y decidiré si mando a los guardianes diría Senosama seriamente regresando al combate de Goku Hades y Kratos usaban sus máximos poderes y ambos daban una increíble coordinación sin embargo aún con esa sorprendente coordinación no eran capaces de acertar ni un solo golpe escucha Goku deja de jugar con tus oponentes y ponte serio este planeta está en un lazo de tiempo para su destrucción recuerda que los Saiyajins no pueden sobrevivir a una explosión de un planeta diría Shenlong bien Shenlong esto se termina aquí nada de juegos por ahora fueron las palabras de Goku para que sus ojos rojos de un Ozaru brillaran el poder de Goku aumentaría y este a una gran velocidad atravesaría el pecho de Kratos provocando que este escupa una increíble cantidad de sangre no obstante Goku con una poderosa ráfaga de ki pulverizaría a Kratos dejando a Hades impactado finalmente la transformación de Goku estaba haciendo efecto la ráfaga de ki que Goku usó para aniquilar a Kratos había creado una enorme explosión que provocaría que la mitad del planeta sea destruido la mirada asesina de Goku estaba dirigida a Hades quien no podía moverse acaso tienes miedo los demonios como tú sienten miedo vaya eso sí que es una sorpresa pero te daré una muerte rápida como se la di a tu amigo fueron las palabras de Goku para que desaparezca de la vista de Hades mientras tanto en el planeta del dios destructor Vils una presencia acaba de desaparecer pero no fue la de Kakaroto al parecer Kakaroto se ha puesto serio ya que su ki ha aumentado diría Vegeta seriamente aún así para todos los dioses ese Saiyajin es un peligro es increíble que ese Saiyajin sea quien derrotó a Frecer en el planeta Namek pero tuvimos las órdenes del gran sacerdote con acabar con la vida de ese Saiyajin diría Vils seriamente parece que fue lo mejor que hizo Zeno-sama esto fue obra de Zeno-sama quien ordenó que se detuvieran sin duda parece que Son Goku está a otro nivel incluso puede estar en territorio de un ángel supremo ya que esas dos presencias estaba por arriba de los ángeles de los demás universos pero la pregunta es que estará planeando Zeno-sama contra Goku diría Vils seriamente mientras tanto Hades recibía puñetazos por todo su cuerpo la fuerza de Goku era tremenda y tenía a sus pie al demonio Hades tu maldito Saiyajin acaso la reina Nehan sabia del poder del padre de Saiko era totalmente una misión suicida diría Hades quien se encontraba en muchos escombros acaso dijo reina Nehan de que rayos está hablando este sujeto acaso tiene que ver con Saiko y su madre si es así puedo obtener más información de este sujeto además los Kiss de los dioses destructores se esfumaron que estarán planeando las deidades supremas de este multiverso tendré que estar en alerta sin embargo esta transformación es como usar la forma Osam es difícil mantener el control total se diría Goku que esperas Saiyajin acaso no planeas aniquilarme diría Hades con una sonrisa malvada dime una cosa acaso dijiste reina Nehan que es exactamente lo que quisiste decir diría Kakaroto seriamente no me digas que no la conoces Saiyajin se supone que eres el padre de Saiko y ya deberías de conocerla diría Hades así que ese es el nombre de esa diosa que me salvó en el planeta Namek ya tengo todo lo que tengo que saber diría Goku mientras alzaba su dedo y con un ataque atravesaría el pecho de Hades Hades al recibir el ataque este escupería sangre maldito Saiyajin tú también estarás muerto tu destino es la muerte el destino del Saiyajin Omega al enfrentarse al dios omnipotente diría Hades mientras reía malvadamente no obstante Goku lanzaría una poderosa ráfaga de ki creado una super explosión que acabaría con la vida de Hades este planeta está a punto de colapsar por completo diría Goku mientras regresaría al Super Saiyajin 4 y usaba la teletransportación tu padre se ha vuelto más fuerte de lo que esperaba está a un nivel que puede rivalizar con el ángel supremo Daishinkan no pensé que fuera a volverse tan fuerte en tan poco tiempo pero si no traemos de vuelta a tu padre es posible que Daishinkan acabe con él después de todo tú sabes que ese sacerdote fue quien eliminó al primer Saiyajin que obtuvo la forma Omega y no sabemos lo que planea Senosama en contra de Goku diría Nehan entonces que tienes en mente madre acaso quieres que vaya por mi padre no tendré problemas en traerlo y esa será mi oportunidad de enseñarle a ese ángel supremo que puedo sobrepasar su fuerza pero Senosama estaría posando mis talones diría Saiko lo sé Saiko pero sabes que es muy peligroso que vayas a ese multiverso no sabemos de lo que pueda ser capaz Senosama con Goku de seguro ya sabe sobre su origen tendremos que actuar más rápido de lo previsto diría Nehan con mucha seriedad mientras tanto Goku llegaría al planeta del dios de la destrucción conocido como Bills donde se encontraban Wills y Vegeta así que este es el planeta del dios de la destrucción más fuerte de los universos diría Goku quien había llegado al planeta de Bills con ayuda de la teletransportación así que tú eres el Saiyajin que derrotó a los sujetos que están por arriba de los ángeles la última vez que supe de ti fue que derrotaste a Frecer en el planeta Namek dime una cosa Saiyajin Goku como obtuviste tanto poder un mortal no puede ser tan poderoso de un día para otro eso no es nada normal entre las deidades supremas diría Bills seriamente no se preocupe señor Bills el Saiyajin Goku no es malvado lo único que hizo fue derrotar a esos sujetos que son totalmente desconocidos que no son de este multiverso diría Wills como sea este Saiyajin puso en riesgo todo mi universo que hubiera pasado si hubiera destruido el universo el todopoderoso rey hubiera desatado su furia contra mi por no tener la autoridad suprema y no estoy dispuesto a correr ese riesgo de nuevo diría Bills oye insecto como obtuviste todo ese poder no creas que me creeré que solo entrenaste en la habitación del tiempo estoy seguro que algo más que eso ocurrió en todo este tiempo además dime si averiguaste más acerca de Saiko diría Vegeta Dios de la destrucción Bills no vengo a causar problemas en este universo y Vegeta acerca de Saiko resulta que es hijo de Nehan la reina del todo de un multiverso que jamás pensé que existiera otro eso quiere decir que hay un ser más poderoso que Nehan y Zeno-sanma diría Goku que dejaría en mucha duda a Vegeta oye Whis de que habla este Saiyajin de seguro la batalla contra esos dos sujetos le afectó habla de otro multiverso que no existe y una reina del todo no hay nadie que sobrepase la fuerza del todopoderoso Zeno-sanma aunque no pueda derrotar a este Saiyajin tengo que destruirlo diría Dills seriamente al parecer ese Saiyajin dice la verdad no noto ninguna mentira viniendo de él además en una plática de mi padre con Zeno-sanma escuche que hablaban de una supuesta hermana de Zeno-sanma al parecer su nombre era Nehan es probable que haya seres que aún desconocemos incluso los propios ángeles además esa reina llamada Nehan tiene algo que ver con ese Saiyajin y sin duda su hijo es Saiko el Saiyajin semidios diría Whis oye Kakaroto eso quiere decir que Saiko esconde una fuerza más allá de todo lo que hemos visto si ese es el caso tengo que superar todas las barreras que me retienen no estamos hablando de un simple enemigo estamos hablando de un ser que puede destruir universos con facilidad incluso si es hijo de Nehan lo hace más peligroso pero al parecer esos sujetos venían por ti Kakaroto la única manera de averiguar más es que ganes tiempo y puedas saber más sobre esa reina Nehan de seguro quieren algo que en verdad les importa y si no ponemos cartas en el asunto las deidades supremas te tendrán en la lista negra diría Vegeta seriamente que quieres decir con la lista negra Vegeta diría Goku las deidades supremas de este multiverso vendrá por ti Kakaroto tienes que hablarlo con Shenlong sin duda debe tratarse con el poder que mostraste diría Vegeta no obstante antes que Goku pudiese decir alguna palabra este recibiría un poderoso puñetazo que lo mandaría hacia muchas rocas creando un enorme cráter los presentes al percatarse de la situación se pondrían en guardia con excepción de Whis quien sabía de quien se trataba frente a los presentes aparecería el ángel supremo conocido como Daishinkan el gran sacerdote padre acaso se trata de una orden del gran Senosanma sabe muy bien que Goku no es un peligro sabe controlar muy bien sus poderes diría Whis es una orden del todopoderoso Senosanma tengo la orden que destruir a este Saiyajin antes que evolucione por completo diría Daishinkan de este deber se encargan los guardianes de Senosanma además a que se refiere que puede evolucionar diría Whis seriamente haces demasiadas preguntas Whis pronto lo entenderás diría Daishinkan que rayos está pasando es el supremo sacerdote y al parecer viene a aniquilar a Kakaroto eso no es bueno diría Vegeta todo esto es extraño Senosanma nunca mandaría a mi padre acabar a un mortal o dicha amenaza de esto siempre se encargan los dioses destructores y los guardianes algo malo debe estar sucediendo en el palacio y más con la evolución de Goku diría Whis seriamente de todos los escombros saldría Goku con un rostro serio ya que sabía que se aproximaba una verdadera amenaza Goku me escuchas diría Shenlong desde la mente de Goku que sucede Shenlong acaso se trata del sacerdote y con mi aniquilación diría Goku seriamente así es Goku recuerda que el ángel supremo Daishinkan fue quien eliminó al primer Saiyajin que obtuvo la transformación de un dragón la transformación Omega en esta batalla estoy probable que mueras recuerda que estás frente a uno de los seres más poderosos de todos los universos sin embargo puede que estés al nivel de Daishinkan después de todo has mejorado mucho últimamente que has puesto en duda a Daishinkan si atacas tienes que ir con todo al principio si esto no se trata de una mala jugada es probable que aparezcan los guardianes y ahí si deberías preocuparte más por tu vida después de todo si tú mueres yo también diría Shenlong no creas que huiré de esta batalla mi sangre está ardiendo de emoción al saber que puedo morir en esta batalla contra un ser extremadamente poderoso es hora de que muestre mi verdadero poder fueron las palabras del Saiyajin dragón y un poderoso rugido de Osawa haría temblar todo el planeta de Diz un poder impresionante haría temblar todos los universos los ojos de Goku se pondrían rojos como la sangre y un pelaje plateado rodearía su cuerpo dando a revelar la transformación Omega el poder que desprendía Goku era tanto que haría retroceder a todos los presentes que rayos es esto ahora su ki es mucho más grande y ni siquiera me puedo mover la presión que libera es aterradora es por eso que se quieren deshacer de Goku creo que comenten un gran error el mal será liberado se diría Whis sin poder creer lo que presenciaba ¿qué tipo de monstruo es este Saiyajin y por qué no dejo de temblar? se diría Vils impactado la diferencia de poder es gigantesca a este paso no podré superar a Kakaroto ahora comprendo por qué quieren acabar con Kakaroto es una amenaza para ellos pero no para los universos diría Vegeta seriamente Saiyajin Son Goku por orden del rey del todo serás destruido por convertirte en el futuro Saiyajin Omega que traerá caos a todos los universos no debiste salir de tu escondite diría Daishinkan mientras haría temblar todos los universos con su enorme poder mi padre está hablando en serio nunca antes lo había visto mostrar esa cantidad de poder solo su presión nos está aplastando a todos se diría Whis Daishinkan es obvio que esto lo estás tomando personal escuche que este trabajo es de los dioses destructores o incluso de los guardianes eliminar amenazas multiversales estoy seguro que esto no es un orden del rey del todo diría Goku seriamente ¿qué te hace pensar eso Saiyajin? esta misión ya la he hecho antes acabar con el Saiyajin Omega y su reencarnación ahora muere diría Daishinkan quien a una velocidad escalofriante se colocaría frente a Goku con un poderoso puñetazo el puñetazo de Daishinkan iba a una velocidad imprevisible que al impactar contra el rostro de Goku todo a su paso sería destrozado llevándose consigo mismo a Goku que al impactar contra el planeta este sería partido a la mitad ¿qué demonios? esa velocidad ¿qué rayos es? no pude ver nada solo un rayo que pasó y se llevó todo a su paso incluso tuve que incrementar mi poder para no ser afectado de esos grandes poderes se diría Vegeta sorprendido mientras usaba su forma de Dios Whis dime que lograste ver algo el gran sacerdote es tan veloz y su fuerza es admirable diría Wills en absoluto señor Wills mi padre es conocido como el puño de acero es capaz de acabar con sus oponentes de un solo golpe toda esa destrucción y caos que provocó en este planeta hizo que lo partiera en mitad incluso si este planeta es uno de los más resistentes pero parece que son Goku al igual está a otro nivel diría Whis seriamente ¿qué rayos está pasando? no puedo sentir el ki de Kakaroto ¿acaso ese sujeto acabó con Kakaroto de un solo golpe? eso es imposible se diría Vegeta impactado parece que ese Saiyajin no pudo sobrevivir al ataque del gran sacerdote nadie puede ser más fuerte que el propio Daishinkan-sama diría Whis esto es muy extraño e imposible se diría Whis seriamente parece que la diversión terminó antes de lo previsto creí que ese Saiyajin me iba a dar más pelea pero parece que fue más débil que el antiguo Saiyajin Omega su ki ha desaparecido parece que lo evapore con mi puño he mejorado desde la última vez mi trabajo aquí ha terminado diría Daishinkan para que finalmente desaparezca de la escena de los hechos mientras tanto en el multiverso de la Reina Nehan bien hecho Meerus hiciste un gran trabajo aprovechaste esa oportunidad muy sorprendentemente finalmente te tengo aquí conmigo Goku diría Mehan con una sonrisa estoy a sus órdenes Reina Mehan tuve que usar mi técnica más poderosa para poder tener en control total a Son Goku despertará de unos minutos diría Meerus rayos acaba de pasar escuché acerca del sumo sacerdote padre de Whis pero nunca imaginé que fuese tan poderoso derrotó a Kakaroto aún con estremendo poder pero estoy seguro que Kakaroto sigue con vida siempre se las arregla incluso en los momentos más difíciles como cuando estuvo en la habitación del tiempo sin embargo sea donde esté ahora mismo estoy seguro que regresará más fuerte que nunca y yo igual me volveré más fuerte para estar preparado para la batalla que se aproxima se diría Vegeta en sus pensamientos un ser con un potencial más poderoso que un ángel acaba de ser aniquilado tenía un gran camino por recorrer incluso despertó el poder Omni pero mi padre no tuvo elección y seguro fue una orden del rey del todo diría Whis te lo dije Whis nunca hay que subestimar la fuerza del sumo sacerdote ese Saiyajin tenía el poder necesario para derrotar a todos los dioses de la destrucción y ángeles eso lo hacía un peligro y tuvo que ser aniquilado por el gran sacerdote creo que fue lo mejor nunca sabemos si hubiera perdido el control sería un ser imparable diría Whis aún así ese Saiyajin Kakaroto tenía lo necesario para dominar el poder Omni cosa que ningún ser ha logrado pero me pregunto si en verdad es tan poderosa la reina Nean que escuche de esos sujetos si es así debe haber un multiverso que aún no conozcamos se diría Whis en sus pensamientos mientras tanto en un lugar lejano Kakaroto se encontraba en una cápsula de recuperación donde Nean lo tenía en una habitación así que mi padre está de vuelta estoy sorprendido como es que fue derrotado por ese sacerdote tan fácilmente acaso no es un Saiyajin que nunca se rinde no es así madre diría Saiko en efecto Saiko tu padre es un Saiyajin que nunca se da por vencido lo vi con mis propios ojos cuando luchaba con un demonio del frío en un planeta llamado Namek ese demonio era tan fuerte que Goku no era rival para él aún así Goku no se dio por vencido y siguió intentando hasta que logró superar sus límites y fue el ganador en esa batalla sin embargo está en esta cápsula de recuperación ya que Meerus lo tomó con la guardia baja para poder sellar todos sus poderes y noquearlo es por eso que ahora mismo Goku se encuentra en el mundo de la inconsciencia diría Nean ya veo madre aún así mi padre estará furioso cuando abra los ojos ya que fui yo quien destruyó el planeta tierra donde habitaba toda su familia y amigos diría Saiko seriamente conozco a Goku él incluso perdonó a sus enemigos a pesar del daño que causaron incluso tú eres su hijo estoy segura que te perdonará aunque le cueste pero por lo momento cuando despierte tendremos que entrenarlo para que aumente más su poder para luego acabar con mi padre y ese debilucho sacerdote diría Mean seriamente mientras tanto en el multiverso se nos ama gran sacerdote hemos rastreado todo el multiverso y no hay señales de vida del Saiyajin Son Goku parece que fue desintegrado por su fuerza diría el guardián bien es perfecto ese Saiyajin era realmente un peligro para todos mis planes que están en marcha con este nuevo nivel puedo derrotar a esa arrogante reina Nean sentirá mi furia al igual que todo su multiverso cuando acabe con ella y su hijo Saiko seré el gobernante de los dos multiversos no importa quién se interponga en mi camino será aplastado por mi poder sin embargo Saiko es mitad Saiyajin y mitad dios me pregunto quién es el padre de Saiko Nean nunca afirmó quién era el padre de Saiko pero no importa tengo todo bajo control diría Daishinkan malvadamente Daishinkan sama los dioses y ángeles están a sus órdenes todo va como usted lo ha ordenado diría el otro guardián con una reverencia excelente ahora solo necesito mejorar más mis habilidades para el juicio final Nean solo goza de tus últimos días en tu trono ya que muy pronto te lo arrebataré ya que tu hermano Seno-sama fue todo un ingenuo diría Daishinkan una semana después Vegeta se encontraba en el planeta de Bills entrenando arduamente por parte de Whis quien ahora Vegeta se encontraba en una dimensión diferente con ayuda del báculo de Whis si tengo que ayudar a Kakaroto y no quedarme atrás tengo que superar todas mis barreras que me retienen no puedo permitir que Saiko se salga con la suya además estoy seguro que ese sacerdote planea algo grande algo muy grave y eso se pudo notar cuando derrotó a Kakaroto aún así tengo que volverme más fuerte llevo 3 días en esta dimensión y no he descansado en ningún momento siento mi cuerpo más ligero y siento como mi ki aumenta con el pasar del tiempo solo me queda una hora para que Whis me saque de esta dimensión ahora tengo que concentrarme para aprovechar al máximo ese tiempo que me queda se diría Vegeta quien se encontraba meditando mientras tanto afuera de dicha dimensión es increíble los resultados que está teniendo Vegeta últimamente ha superado incluso la fuerza de los dioses de la destrucción pero si quiere volverse mucho más fuerte tiene que superar a un ángel aunque eso suene imposible pero ese Saiyajin Kakaroto si él lo logró estoy seguro que también Vegeta lo hará pero ahora me tiene intrigado la orden que dio Daishinkan-sama por parte de los guardianes según las órdenes las avisa el sumo sacerdote pero ahora lo hacen los guardianes que es lo que en realidad está pasando en el palacio si Kakaroto sigue con vida estoy seguro que no se quedará con los brazos cruzados se diría Luis ahora nos situamos en el palacio de Senosama el sumo sacerdote había mejorado cada una de sus habilidades a sus máximas capacidades para derrotar a Saiko Yamean quien luego de su entrenamiento había conseguido grandes resultados este poder es fantástico se siente realmente increíble la última vez que entrené así de arduamente fue hace milenios de años antes de convertirme en el ángel supremo con mi nueva fuerza les demostraré a todos que la raza de los ángeles sigue siendo la más poderosa de todos los universos después de tantos años de servir a los reyes del todo ahora seré yo quien gobierne todo lo haré mucho mejor que Senosama y Nean diría Daishinkan malvadamente Daishinkan-sama su entrenamiento final ha terminado por el momento será mejor que descanse para que cuando llegue el día esté al 100% para derrotar a la reina Nean diría el guardián esa es una excelente idea tomaré un descanso ya que después de todo me lo merezco entrené 7 días sin descansar y los resultados se notan demasiado prácticamente ya no soy el mismo de antes siento que puedo destruir todos los universos con un solo ataque diría Daishinkan mientras tanto en el multiverso de Nean Goku se encontraba aún en la cápsula de recuperación donde éste sentiría una presencia que nunca antes había sentido una presencia realmente bestial y a la misma vez celestial Goku escucharía una voz en su inconsciencia dudando si era parte de alguna alucinación son Goku es hora que despiertes has reposado durante mucho tiempo y tu poder omni ha crecido de una forma increíble se escucharía una voz en la inconsciencia de Goku no, tú no eres Shenlong quieres realmente y porque no puedo verte ni siquiera en mi inconsciencia todo está muy oscuro diría Goku en su inconsciencia es cierto yo no soy el dragón que llevas dentro yo soy el dios creador o más conocido como el dios omnipotente soy padre de Nean y se nos ama diría el dios creador imposible así que tú eres el dios que está por encima de todos nosotros sin duda debes ser realmente poderoso pero dime cómo llegué a este lugar y qué pasó conmigo diría Goku así es son Goku y conces tanto tus dudas pues mi hija Nean te ha traído a su multiverso con el fin de usarte para derrotarme sin embargo quiero mucho a Nean y no la lastimaría sin embargo su corazón se llenó de odio es por eso que te elijo a ti para que acabes con todas las amenazas al parecer mi hijo Senosama ha desaparecido y todo es obra del sacerdote al parecer lo traiciono sin embargo yo no puedo intervenir es por eso que te elijo a ti en todo el tiempo que has pasado inconsciente tu poder aumentó de una forma abismal y has evolucionado y el sacerdote no se quedó atrás diría el dios creador todo esto suena increíble así que Nean intenta usarme para acabar contigo esto se ha salido de las manos y ahora comprendo por qué Daishinkan intentó aniquilarme ya que yo soy el Saiyajin Omni el teme de mi poder no obstante tu propuesta es que acabe con Daishinkan y que pasara con Nean diría Goku seriamente de Nean me encargo yo son Goku sé que Nean esconde un poco de bondad en su corazón por lo tanto solo le daré un castigo y de Daishinkan encárgate tú aniquila a esa escoria y con Saiko también me encargo yo ya que sé lo que hizo él con tus amigos a pesar de que él es tu hijo diría el dios creador ya veo aún así nunca acabaría con la vida de Saiko ya que lleva mi sangre aunque haya hecho todo ese mal todos merecen una oportunidad al igual que Nean solo que Vegeta no estará de acuerdo ya que Saiko acabó con la vida de su familia pero ahora mismo siento como todo mi cuerpo se mueve por instinto diría Goku no te preocupes por Vegeta la daré lo que él quiere a su familia de nuevo sin embargo el tiempo se acabó Goku es hora que despiertes y hagas lo que te pedí por ahora nos veremos muy pronto fueron las últimas palabras del dios creador para que finalmente desaparezca